Música Fuimos, 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 fuimos a comprar un vestido Y está todo cerrado Y mi niña lloró tanto que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo, caminamos lentamente Hasta llegar a la plaza de un poblado diferente Te golpea, niña, hijo, esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita, desnuda yo de bailar Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció Con un vestido en sus manos que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dije yo Y el ángel se fue contento Y al irse nos saldó La niña y yo Comenzamos A correr por la avenida Para llegar a la fiesta Con tiempo para ensayar En el día tan bello En el día tan bello Que la niña Relucía Y yo Me puse a cantar Como un loco De alegría Y ese cantante bailando En la gran fiesta del pueblo Concibimos un aplauso Que jamás olvidaremos De golpea, niña, hijo, esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda yo he de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dije yo Y el ángel se fue contento Y al irse nos saldó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!